Lloro por ti Desde aquel momento quisiera detener el tiempo La peor decisión de mi vida fue decirte adiós ¿Dónde estás? W. Yandel de Enrique Iglesias Te busqué en el infinito Y en las huellas de tus manos En uno de tus tiranillos Esperando hasta alcanzar Y tú me has echado al olvido Y la suerte se me escapa en los suspiros Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en mi pedaño Dicho W. Yandel Lloro por ti Pasando todo el día Deja yo la rebeldía Llora que llora y la cama sigue vacía Tú eres mi alegría Vivo en la agonía Por ti yo vivía Sin ti yo nada sería Depende, habla conmigo un poco Que me vuelvo yo loco, loco Porque yo no tengo tu piel Contigo fui fiel Y ahora vivo con el problema de tenerte tan lejos Y tú me has llenado el vacío En un rincón donde tu boca fue mi alivio Y tú te me vas de las manos Viviendo de recuerdos Y la vida se me rompe en mil pedaños Y yo lloro por ti No puedo seguir despertando aquí No estoy parto solo Si no te tengo lloro No puedo seguir despertando aquí No estoy parto solo Si no te tengo lloro Y es que no encuentro una salida Ni la forma de curar estas heridas Y yo, lloro por ti Y yo, lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Es que no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti Lloro por ti El tubo dinámico Enrique Iglesias Víctor Nassi Nesti Sencillo El profesor Gómez W. Yandel No puedo seguir Despertando aquí No se pardo solo Si no te tengo lloro No puedo seguir Despertando aquí No se pardo solo Si no te tengo lloro Esto es exclusivo Para las páginas más rankeadas Flauja.net